4x4 con temática, ok? 4x4, hey, tú he hecho temática, cállate la boca Temática, transporte Arranca, divs, termina, es pop Transporte, transporte Se lo damos en 3, 2, 1 Hey, yo no entiendo, aquí algo anda mal Como mierda tú quieres participar Si me viste la cara y ya no quería bajar No es transporte, es el porte de un trans Dale, wow, que buena rima Alucina, mano, yo carreo en la Lima Yo carreo hasta en 11, mi transporte de una Mano, voy en la 12 Dale, hermano, ustedes no son serios ¿Tú te pareces transporte? Tu level es un medio Es que, hermano, yo conecto los andenes Escope en el bloque, es como un choque de trenes El transporte como una tarjeta en la mano Puedes llegar a donde sea, llámame el metropolitano Dale, voy a la final y aunque sea en vano Hoy día vengo a atropellarte como el chocitano Es que tú no eres honesto Tú vas el transporte y a ADR le sellas el puesto Dale Oye, hermanito, tú siempre pones pretexto Tú siempre lo carreando, pero nada honesto El metropolitano está construido mal Porque vas del sur hasta Naranjal Y a todos les da igual Es que yo tengo tanta técnica Que mis líneas son del tren, son bien eléctricas A nadie le da igual Porque por lo que yo calculo Hasta Esparta pasó por la línea 301 Y eso que le faltaba a uno Por eso dijo que mi transporte ha sido oportuno ¡Bien! Es que me anotas con la fe La 301, yo la 66 Dale, hermanito, tranqui Dame un premio Transporte con mi fuerte Yo llego a ser rey ¡Ultima! Tú no puedes ser un transporter Ey, yo cambio el mundo El protagonista de transporter Y a la vez tú serías un yonki Tú no eres un transporte Tú eres un transbote Tiempo ¡Aplausos gente! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! Quiero su veredicta en la cuenta 3, 2, 1 Replica Andrés Replica Bip y Skop Arranca Skop Termina Bip Arranca Skop Termina Bip Ok Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo No entiendo este ignorante Parto la temática clavando Los dos siendo más constantes, pero no entiendo qué valoran en el parlante. Si la clavada o el grito del participante, el grito del participante. Mi voz es la voz del pueblo, hoy ganan los votantes. No fuiste más constante, la temática era límite, pasaste de aspirante. La voz del pueblo sale del área, recuerda que la voz del pueblo es una mala reforma agraria. Es una cosa trancontaria, es como meter que África y producir malaria. Traducir malaria es una mala forma agraria, mala pero necesaria. Necesitas escuchar a la gente para que por lo menos tu pueblo se sienta diferente. Pero no es lo que nadie sabe sus actitudes, que aposen a Velasco porque no dejan rastro de Bermúdez. Callan mi hermano, que imbécil, porque ni siquiera puedes contrarrestar mi test. ¿Es la justicia que solamente le cuentan mentiras a tu colectivo? Por eso no sales vivo. Bermúdez está aquí conmigo, porque gracias a ti se formó solamente un triángulo de activos. ¡Tiempo! ¡Ay la mierda! No nomás no soy jurado. ¡Jurado! ¡Benedito de cuentas! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa a mí! ¡Papó Super Escote!